¿Qué te voy a decir? Esto que te voy a decir es algo muy delicado para mí. Porque la última vez que le dije esto a alguien fue en la noche de mi cumpleaños hace ocho años. Le dije al chico que me gustaba, que lo quería y quería todo con él. Apenas se lo dije, se fue, se cogió a mi mejor amiga y empezó a salir con ella. Pero el otro día estaba mirando las fotos que tenemos juntos y me di cuenta de que me había enamorado. Lo que me parece una locura, porque ¿por qué no me puedo enamorar de alguien que viva en mi país y hable mi idioma? No. Me enamoré de vos, un croata que se estaba por ir del país. Sos tan caballero. Ibas todos los días a mi trabajo. Todas mis medias horas las pasabas conmigo. Y siempre me llevabas un chocolate. Todos esos chocolates me los guardé para comerlos cuando te extrañara. La última noche que pasamos juntos fue el último día que estabas en Uruguay. Yo estaba trabajando y vos fuiste como siempre. A medida que pasaban las horas, la gente se iba y vos seguías ahí. Yo te miraba. Y mi jefe en un momento me dijo, cuando se vaya a la última mesa cerramos. Apenas se fueron, junté todo. Nunca había juntado todo tan rápido. Entonces fui contigo y te dije, vamos a tomar algo. Y no lo podías creer porque siempre salgo mucho más tarde. Pero nos compramos un vino, nos fuimos a tu hotel. Llegamos, abrí el vino, nos pusimos a tomar. Puse música a bossa nova y nos pusimos a bailar. Fue una noche perfecta. Luego nos fuimos a dormir. Y el otro día cuando nos despertábamos, no nos podíamos soltar. Pero te tenías que ir, así que te ayudé a armar la valija. Metíamos una remera y nos dábamos un beso, otra remera y otro beso. Luego bajamos a esperar tu Uber. Llegó, te lo tomaste. Y en ese momento hice todo lo posible para que no me salieran las lágrimas. Además estaba lloviendo, o sea, horrible. Llegó mi taxi, me lo tomé, dije mi dirección y ahí empecé a llorar, como nunca. Los siguientes días no podía parar de llorar. Además, como me regalaste tu reloj, cada vez que miro la hora me acuerdo de vos. Y ahora, dos meses después, volviste. Ahora, dos meses después, volviste y yo en un estado crisp. Ahora você se espera. Attention. Gracias.